Hola, si eres maestro o maestra, al momento de que estás haciendo tu plan de acción o plan clase, seguramente te has preguntado cuál es la mejor estrategia para que tus alumnos aprendan. Si les dejas un resumen, una gráfica, un mapa, si les pones un video, si les dejas una visita guiada o lo que tú quieras. ¿Cuál será la mejor estrategia para que los estudiantes aprendan? En este video te voy a compartir 5 tips para que puedas elegir o diseñar la mejor estrategia de aprendizaje para tu clase. El primer paso es precisamente identificar el objetivo. Recuerda que todas nuestras clases siempre van a tener un objetivo claramente identificado que casi siempre será la adquisición o el reforzamiento de X aprendizaje. Yo ya sé a dónde quiero llegar y ese va a ser mi punto de partida. Sé dónde estoy y sé a dónde voy. Imagina que vas a ir a un lugar, ¿sí? De viaje o lo que tú quieras. Seguramente has utilizado en muchas ocasiones esas aplicaciones actuales de Google Maps o lo que tú quieras en donde ponemos el punto de partida y el punto de llegada para que nos marque una ruta. ¿Cuál sería mi punto de partida en el ámbito educativo? Pues evidentemente el diagnóstico. Yo ya sé cómo están mis estudiantes y sé a dónde quiero llegar, ¿sí? Lo único que necesitamos en este caso es una ruta. Y esto me lleva directamente al punto 2 de este video, la ruta. Regresando al ejemplo de las aplicaciones de mapas, si yo coloco el punto de partida y el punto de llegada, esta app me va a señalar la ruta más corta, pero también me va a señalar algunas otras opciones para llegar, ¿sí? Determinando algunos factores como el tiempo, si es de cuota, si es libre, ¿sí? Y esto también lo vamos a ver aplicado en la educación, ¿sí? Como una especie de metáfora, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Pareciera obvio que deberíamos de tomar la ruta más corta, ¿sí? Considerando el tiempo, sí, evidentemente. Si yo quiero llegar rápido, pues sí voy a tomar la ruta más corta. Pero hay otros factores que van a intervenir en mi elección, ¿sí? ¿Qué pasa si no tengo mucho efectivo, sí? Seguramente me voy a ir por una carretera que no tenga peajes, ¿sí? Hay algunos autopistas muy caros. ¿Qué pasa si quiero ver distintos paisajes que no se encuentran en la ruta más corta? Bueno, también voy a tener que darme la vuelta por otro lado. ¿Qué pasa si yo quiero hacer algunas escalas para pasar a comprar algo, para comer, para lo que sea? Y la ruta más corta, pues, tampoco me va a ofrecer esa posibilidad, ¿no? ¿Eso en el aula a qué nos lleva? Bueno, pues a las características de mi grupo, ¿sí? Y ese es el punto 3 de este video. ¿Qué pasa si yo me encuentro diseñando o eligiendo mi estrategia y no tomo en cuenta las características y la diversidad de características de mi grupo? Pues obviamente no todos van a llegar al objetivo. Posiblemente algunos sí, pero muchos otros no, ¿sí? Volviendo a la metáfora de la carretera, imaginemos que me voy por la ruta más rápida, ¿sí? La más corta. Yo en una sola clase pretendo llegar al objetivo. Seguramente habrá algunos estudiantes que puedan ir a mi ritmo, pero otros no. ¡Ojo! Recordemos que tenemos distintos ritmos de aprendizaje y algunos de nuestros estudiantes van a necesitar de más tiempo. Entonces la ruta más corta, la ruta más rápida, pues obviamente no va a ser la ideal para todos. Además, cuando mencioné que la ruta más rápida normalmente era de peajes, esto también aplica a la educación, ¿sí? No todos nuestros estudiantes tienen los mismos recursos o no puedo estar yo pidiendo lo mismo para todos. Sobre todo en escuelas públicas, si yo estoy pidiendo materiales para el trabajo, pues obviamente algunos de nuestros estudiantes lamentablemente no van a contar con los medios para poder cumplir con todo lo que les estemos pidiendo. Si yo me excedo, pues algunos van a traer el material, pero la gran mayoría no, ¿sí? Entonces debemos de tomar en cuenta también esas características económicas incluso, porque a algunos se les va a ser más complicado irse por la ruta más corta, pues porque obviamente se paga. Es una ruta de peajes y si yo pido mucho material, pues no, no funciona así. Los estilos de aprendizaje. Cuando mencioné que nos podíamos ir por otra ruta para ver otro tipo de paisajes, para sentir otras experiencias, ¿sí? Pues me refiero precisamente a esa parte de los estilos de aprendizaje. Me puedo ir por un medio auditivo, por un medio visual, por un medio kinestésico, ¿sí? Que va a significar distintas reacciones o a llevar a distintos estímulos a mi estudiante y en algunos casos esos estímulos van a lograr que lleguemos al objetivo y en otros casos no, ¿sí? Por eso es que debemos también diversificar las rutas para poder llegar al objetivo, ¿sí? Bien, con respecto a estas características diversas, el medio se importa, es muy importante. Imagina que te pido que vayas de la Ciudad de México o Guadalajara, pero que lo hagas en bicicleta. Obviamente, si eres una persona atlética, físicamente saludable, que te gusta hacer el ejercicio, seguramente no vas a tener ningún problema en hacerlo. Pero, ¿qué pasa si tenemos alguna dificultad física, de salud, o incluso alguna discapacidad, ¿sí? O no estamos en un rango de edad adecuado para poder hacerlo, pues obviamente no vamos a poder llegar a la meta. Eso también sucede en el salón de clases. Tenemos jóvenes con... que les cuesta un poco más de acuerdo a ciertos elementos, tanto de salud como alguna discapacidad, ¿sí? que debemos de tomar en cuenta muy bien para poder elegir el medio para el cual o mediante el cual vamos a llegar al objetivo que nos estamos planteando. Un ejemplo en este sentido es el de la edad. ¿Qué pasa si yo le pregunto a un niño de 5 años sobre qué tema le gustaría aprender? ¿Sobre qué te gustaría aprender? El sistema solar. Pues bien, si el niño quiere aprender sobre el sistema solar, lo correcto no sería que yo llegue al salón de clases con un gran libro lleno de textos y terminología especializada sobre elementos químicos de las atmósferas, presiones y demás. No. Seguramente el medio ideal sería un video, una canción. Mercurio, Venus, Terra y Marte. Para que así el niño pueda adquirir el aprendizaje que está esperando, ¿sí? Y esto nos lleva al punto número 5 que tiene que ver con intereses. Uno de los factores de éxito para el logro de los aprendizajes es precisamente el interés. Nosotros debemos de tomar en cuenta el interés de nuestros estudiantes o bien generar el interés de acuerdo al aprendizaje que yo estoy buscando que se alcance o que se refuerce, ¿sí? para que ellos por sí mismos quieran llegar a la meta. Finalmente, hemos revisado ya los 5 puntos que te propongo para el diseño o la elección de tus estrategias. Espero que la próxima vez que hagas una planeación esto te sea de utilidad y no olvides que cada uno de estos elementos es importante evaluarlos oportunamente para poder corregir en tiempo y forma. Y si consideras que esta información es útil para alguien, por favor, comparte el video y si te gustaría que hablara de algún otro tema de una manera práctica y sencilla como esta, házmelo saber aquí en la cajita de comentarios. Que tengan mucho éxito compañeros en su consejo técnico. Vamos a diseñar muchas estrategias esta semana. Tomemos en cuenta esta información si les parece bien y bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.